¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estéreo Olímpica Estéreo Ahí siempre me pasa a mí Doy mi vida y me la vuelve pedacito A mi alma me la tienen de cuadritos El amor no es para mí Nunca puedo ser feliz Se porta esquivo conmigo Nos alegra muchísimo que haya compartido con nosotros este espacio Estamos grabando esta entrevista Yo quiero que usted le envíe un mensaje en este momento a Silvestre Dangón Porque esta entrevista va a ser publicada en pocos minutos A través de nuestra página www.olímpicaestéreo.com.co Y en las redes sociales Y que sea el momento también para que le digamos a la gente Que ha formado de esta situación una tendencia Y que ha querido como darle palo a Silvestre Y como dañar un poco como de toda la situación que se ha presentado Pues que usted envíe su mensaje y lo hace a través de Olímpica Estéreo La Casa del Vallenato en Colombia Claro que sí Bueno, mi amigo Silvestre Dangón Te admiro muchísimo Pienso que este incidente sucedió de manera natural No te juzgo por esto que pasó En el momento en que yo me inscribí a este programa Tenía muy claro que cualquier cosa podía suceder Sí Por eso no quise contactarte No quise adelantarme a algo Quise que todo fluyera de manera natural Y así fue que sucedió No tengo ningún resentimiento contigo Sigue siendo mi amigo Te admiro demasiado Y bueno, la invitación para la gente es que los invito a la calma Esto sucedió y le podía suceder a cualquiera Cualquier jurado que esté ahí detrás Se pudo haber equivocado Se pudo confundir Y no No hay resentimientos de parte mía Todo sigue igual Y a la gente los invito a la calma A la cordura Y eso sí Apoyen a Jorge Pabuena Esta canción se llama El que se enamora pierde Y mi invitación es para que desde ya la empiecen a escuchar A solicitar Y bueno, muchas gracias y bendiciones a todos